Me ha quedado bien el peinado y todo eso. Oye, el peinado y las gafas nuevas parece una niña usted ahora. Bueno, más vaya así. Bueno, mire Montaño, usted tiene una cara de alegría tremenda. A usted se le está desbordando la alegría con este viaje a Las Vegas. A Las Vegas, lo digo yo. Imagínese, era unos cuantos añitos ya que yo estuve por allí. ¿Sí? Sí, cuando yo era muchacho. ¿Y era mucho billete verde para jugárselo allá? Bueno, llevo algo, llevo algo. ¿Sí? Algo, sí. Se mueren de hambre esta gente. Bueno, aquí estamos a punto de abordar el vuelo 1137 de la compañía American West que nos va a llevar hasta Las Vegas, Nevada, en este viaje de placer de Los Montaños y Los Vejaros. El señor Roberto Montaño me acaba de manifestar que los bolsillos van bien hinchados de billetes verdes para rimpiárselo allí en los casinos y demostrarle. Para demostrarle a esta gente de Las Vegas que si hay un jugador profesional en este momento en Las Vegas va a ser el señor Roberto Montaño. Tenemos aquí a Josefina que se ha tirado un peinado y un arreglo de cejas que lo que parece que tiene son 17 años ahora. Roberto está más enchulado cada vez con ella. Y cada vez Roberto dice que lo que tiene como mujer es un pollito. Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, para todo Puerto Rico y parte de Miami, Salomón, Bejaros, acá. Que cara de alegría lleva Montaños para las Vegas. Que animal, que bebé, que caballo. Ahí tenemos el New York, New York. Ya estamos viendo el New York, New York y ya no hay quien nos haga cuenta de lo que es el New York, New York. New York. New York Hotels. Aquí frente al Excalibur también tenemos el MGM. Así que tenemos el New York, el MGM. Y aquí está Tropicana. Quiere decir que el Excalibur. Ya desayunamos y vamos a empezar a caminar. En la cámara está Carmencita que como ustedes saben no le gusta que la retrate. Una campesina completa. Nosotros estamos frente al New York, New York. Desde el cual vamos a iniciar nuestro tour en la mañana de hoy. Desde Las Vegas, Nevada. Para todo Puerto Rico y parte de mañana. ¿Qué es el que ha salido del Excalibur? ¿Eh? De donde salimos de Excalibur. ¿De qué? ¿Cómo se llama? Excalibur. De donde salimos de Excalibur. Este es el Casino del New York, New York. Esta vista aquí de La Vega. Ahí está el All Star Café. Allá vemos el Aladino que es nuevo creo también. Ahora, ¿cuál cuenta el Berrazano, el Brooklyn Beach? Este es el New York, New York, otra vez. Ahí está el Monte Carlo. No sé si se me va a gustar la esquina, hay que no se ver. Ahí está. Muy bien. Aquí está el MGM por un costado. En el fondo mío está lo que es el New York, New York, y estamos tratando de llevar pistas a ustedes para que puedan apreciar la arquitectura de este mundo en Las Vegas. Todavía no tenemos que dar fe de lo que es el mundo, porque solamente lo hemos visto por fuera, pero dicen que por dentro es magnífico. En esta mañana del miércoles nos ha tocado una temperatura muy agradable y muy sabrosa, y yo espero que la vamos a pasar muy bien aquí en Las Vegas. Desde Las Vegas de Carlos, otro de los hoteles magníficos de esta gran ciudad, Montecarlo. Como pueden apreciar, el Excalibur que es nuestro hotel, muy bien ubicado. Es de combinación con eso. Es que es así. Aquí tenemos a Josefina saludando desde el frente a... Chocolate. Chocolate. Uy, va a decirme lo que hay en el chocolate. De todas las cosas. Ella está hablando... Este chocolate es bellísimo. A mí me encanta, porque a mí todas estas preciosidades me fascinan. La puedes coger bien de al frente. Si no es la... La botella de Coca-Cola gigante. De frente. Este es el Monte Carlo que está presentando a Lance Borton. Este es muy conocido de nosotros. El Aladino otra vez Y aquí está la tienda de Harley Davidson Y mire que clase de motocicleta Tienen ahí Aquí está el Aladino ya de bien frente a nosotros Color oro El Aladino Ahí está un nuevo hotel que están haciendo Vamos a ver que nombre es Allá tenemos ya el Cesar Pal a lo lejos El Mirage Todo esto es una fija de nuevo hotel Que no sabemos cuando lo inauguran Pero que es nuevo Y Las Vegas sigue creciendo Dicen que la economía está mala Y ahí está el Bali Y este es el show del Jubilee Que esperamos ver Esta semana Vamos a ver si conseguimos tickets Que es el show que más nos han recomendado En el Bali Está De lo que es la entrada al Cesar Palace Y allá al fondo Tienen el Mirage El otro hotel que tiene tremendo show Así que en una mañana bastante fría Aquí en Las Vegas A una temperatura de 65 grados más o menos Este es el vestíbulo o lobby Del Cesar Palace En el Gracias. No le habían hecho la circuncisión a David todavía ahí. Otra vista aquí del Cesar Palace. Se lo ven, me voy a ir a la nariz. Cesar de hacer la elegida. Pienso que realmente era un poquito. de la nueva juguetería de la nueva jugueta de tres dimensiones la vina ¡Gracias! ¡Gracias! La pata con el favor de Dios Cuídense que eso no va a haber hasta ahora La primera mañana en Las Vegas ¿Cuál es su opinión de este viajecito? No, el patito es precioso ¿Ha gastado mucho? Esto, no, no perdí un peso Un peso A las 9 de la noche Hora de Puerto Rico Y aquí son las 5 de la tarde Y aquí como ustedes ven Está bien oscuro Como ustedes ven A las 9 de la noche en Puerto Rico Y aquí son las 5 4 horas para atrás Y aquí está oscuro completamente Ya la ciudad se empieza a iluminar Ahí tienen la Torre de la Libertad Para que ustedes puedan apreciar El New York, New York Hotel Uno de los nuevos hoteles Que tiene Las Vegas Ahí está Tropicana Esta noche vamos a ver el show De Folie Verde ahí Oh, hey, you'll always remember that, right? You'll always remember that Bueno, yo pensaba que lo había visto todo Pero ahora sí He visto lo último Ya, un robot Ahora sí es verdad Que lo he visto todo Ya ¿Qué es tu nombre, robot? Más adelante está El New York, New York Y a la derecha Está Tropicana Y el NGM Video sensación Video sensación Le está orientando a usted Si algún día usted viene aquí A Las Vegas Los hoteles como están situados Porque hay veces que usted dice Voy a Las Vegas ¿Y dónde está tal hotel? Pues aquí tiene El Luxor Que lo recomendamos Porque está muy bonito Y bueno, se ha arruinado No, no, no La Papi Noble Aquí está El Excalibur Más hacia adelante New York, New York Después a la derecha Tropicana Y el NG Quiere decir que tiene Cinco hoteles aquí Para usted estar En lo que es El Luxor El hotel más Aerodinámico Que hemos podido apreciar En La Vega, Nevada Con la ayuda técnica Del señor Montaño Que está posando Para la cámara de video Sensación Y con la ayuda De Carmencita Montaño Y una intrusa Que acaba de pasar Por aquí Desde La Vega, Nevada Para todo Puerto Rico Miami, México De la pirámide aquí Del Luxor Hotel Para que vean La arquitectura De este hotel Como esta Parte de otra Torre del hotel Pero aquí En forma de pirámide Cuadrada Sinceramente El hotel Luxor Me impresionó bastante Y esto es algo nuevo Que yo no había visto Ya hace mucho tiempo Que no veníamos Al Dantown Y esto es un área Que según tengo entendido Este techo Se abre De noche Como son las 4 de la tarde Es muy difícil Ahora Ahora 3 de la tarde Y esto es un área Que no hay Que no hay Exacto No hay Y esto es un área ¡Suscríbete! 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 Ahí me quedé yo hace 18 años, Roberto. Y ahí Josefina le dejó media libra de espinaca hoy. Al Golden Plaza le dejó media libra de espinaca a Josefina por la tarde. Para que la fueran respetando. Y todo fue perfecto. Quiere decir que los cubanos que quieran saborear el sabor cubano en Las Vegas ya tienen Florida restaurant. Aquí está el feliz propietario que nos atendió muy bien anoche. Y este es un video que va hacia Miami y Puerto Rico para que los cubanos que vengan para acá sepan que ya tienen algo aquí con sabor criollo. Ahí está. Gracias. Aquí está el pan cubano que también dicen que hay una panadería cubana en Las Vegas ya. Así que... La noche nos comimos a palomillas con totones, arroz blanco y habituela negra que estaba riquísimo. ¿Canada? No. ¿Te gusta la comida cubana? ¿Te gusta? ¿Te gusta la comida cubana? ¿Tienes comida? Claro, es bueno, sí. ¿Cómo comiste? Bueno, solo el café. Pero tengo que probar algo de esto. Tengo que volver. ¿Estás de Cuba? De Cuba, original de Cuba. ¿Es eso? Yo vivo en mi restaurante de Florida con cocina cubana. Nosotros anoche comimos palomillas, arroz blanco, tontonis, estaba riquísimo. El señor Montaño dice que se comió el mejor pollo asado que él se ha comido en su vida. Josefina se tomó una sopa que dice que es la sopa más rica que ella se ha comido. Así que desde este momento le estamos recomendando a la colonia latina o cubana que cuando venga Las Vegas, venga al restaurante Florida porque aquí hay sabor a Cuba. desde La Vega, Nevada, para todo Puerto Rico, Miami, México, Salomón. Y aquí está Dorca que es cubana también, nos está atendiendo aquí en el restaurante Florida. Mucho gusto, con mucho placer. Dorca, qué nombre más extraño, Dorca, de Florida. La señora Montaño se quedó pasada. ¿Qué le ha parecido la temperatura? ¿A qué? ¿La temperatura? Ah, muy buena. ¿Qué le ha parecido el restaurante Florida? Ah, muy bueno, muy bueno. A mí me luce que es mejor que lo que hacen allá en Miami. Sin embargo, observen lo bonita que se ve en las casas con sus tejitas. Tres garajes. La decoración es bellísima. Aquí tienen los cuartos. Tremendo. Tremendo master. La decoración es bellísima. Las pintan, son de cartón, como yo digo, pero son patas. Como ven, la decoración es algo bien bonito, bien sencillo, pero muy bonito. Suena, qué bonito se espera. Hay que vivir, aquí tienen las urbanizaciones, miren las calles, las casas. Ahí la verdad, la verdad, no es grande, suena. Calles, eh, Josefina, dedíquese usted a hacer la comida, por favor. ahí tenemos un nuevo hotel ahí está el hotel río césar palas esto es algo nuevo que hicieron del 93 que yo tuve la última vez el que hay que reírse para no explotarse no te explotes aquí en las vegas y es i i i i i Gracias.